En uno de los vídeos en los que enseñaba una solución para cuando Premiere no renderizaba el proyecto, ha habido mucha gente en la que ese método le ha funcionado y otra gente que a ese método no le ha funcionado. Entonces se ha decidido hacer como esta segunda parte donde enseño otros tres métodos totalmente diferentes para cuando Premiere no quiere exportar el vídeo. Así que comenzamos. La primera solución es renderizar a través de un software externo que tiene Adobe que es el Media Encoder. Es un software aparte de Adobe que está especializado en hacer todo el tema de los renders. Ahí es donde se creen los proxys y ahí es donde también renderizamos nuestros proyectos en After Effects y también podemos renderizar los proyectos de Premiere con este software. Entonces lo que vamos a hacer con nuestro proyecto es darle a control M o podemos irnos también a la pestaña como siempre de archivo y exportar el vídeo. Pero es lo mismo, el comando es control M. Y aquí tendremos que darle a cola. Y esto lo que va a hacer es abrirnos nuestro Media Encoder que por si no lo tenéis, tenéis que instalarlos. Creo que es un software gratuito que viene con los programas tanto como con Premiere como con After Effects, si no me equivoco. De mientras abre Media Encoder quiero explicar que podéis cambiar los ajustes del proyecto tanto en Premiere como en Media Encoder. Tienen todas las mismas opciones. Y una vez estamos en Media Encoder aquí está nuestro proyecto. Esto funciona igual que Premiere, o sea, le tenéis que dar aquí para cambiar el formato. Y si queréis cambiarle los ajustes del proyecto lo podéis, como he dicho, hacer tanto en Premiere como en Media Encoder, no hay diferencia. Aquí se nos abre esta pestaña como siempre, como la de Premiere. Si no sabéis cómo utilizar esta pestaña os voy a dejar un vídeo por aquí en la notificación esta de cómo exportar un vídeo en Premiere. Bueno, y aquí tendréis que ajustar vuestros ajustes, eso ya es cosa vuestra. Y después de que hagáis todo eso lo que tenéis que hacer es darle a este botón de aquí que es el de Play y aquí nos empezará a codificar el vídeo. También tenemos esta opción de aquí que es la de desactivar la tarjeta gráfica. Esto muchas veces cuando la tenemos activada se produce un error que como que se queda congelado el vídeo y no avanza más, entonces la solución a eso suele ser desactivar la tarjeta gráfica. La mayoría de la gente que hace proyectos y renderiza lo suele hacer en Media Encoder porque dicen que suele dar menos problemas, así que esto podría ser una solución. Bueno, y vamos a la solución número 2. Y la solución número 2 consiste en editar las partes donde se produce el problema a la hora de exportar el vídeo. Por ejemplo, si cuando estáis exportando el vídeo veis que se para en un cierto momento podéis ir a vuestro timeline y ver dónde es ese momento donde se causa el problema. También cuando se produce un error muchas veces sale un panel donde te pone el momento exacto donde se ha producido ese error y lo puedes cambiar, por ejemplo, excediendo un poco el clip, recortarlo un poco, muevole algunos fragmentos y eso muchas veces ayuda. Me refiero a si por ejemplo el problema proviene de este corte de aquí podéis mover un poco los clips, recortarlo un poco más y puede ayudar a solucionar ese problema. También muchas veces Premiere o Media Encoder se queda pillado renderizando partes, puede haber por ejemplo secuencias con After Effects o donde hay muchos efectos aplicados. Entonces también lo que podréis intentar es, por ejemplo, si el problema viene aquí, exportar este fragmento y luego meterlo al proyecto como un vídeo aparte y ya volver a renderizarlo de nuevo. Y eso aliviará el trabajo del programa de en vez de renderizar todas y cada una de las partes del vídeo, tener que ahorrarse el render de esa parte complicada, por ejemplo. Por cierto, dejaré este vídeo en la descripción, es de mi canal secundario, también lo puedes ver, está muy guapo, apóyala, dale like, suscríbete. Y ahora pasamos con la tercera solución. Y la tercera opción viene relacionada con los efectos y las partes complicadas a la hora de que el programa renderice el vídeo. Y es por ejemplo, si no sé, tenéis aplicados en un vídeo un estabilizador de deformación, podéis bajarle la intensidad del estabilizador o podéis bajarle la intensidad de, por ejemplo, no sé, de otros tipos de efectos, podéis eliminar algunas transiciones que veis que Premiere no llega a renderizar. Pero lo primero que recomiendo es intentar bajarle la intensidad de ese efecto, modificarlo un poco a ver si Premiere puede renderizarlo de una forma más fácil. Y si veis que el problema viene de ese efecto en concreto, gracias Premiere por no responder, si viene de ese efecto en concreto podéis eliminar ese efecto. Bueno, y hasta aquí este vídeo de otras tres soluciones para cuando Premiere no quiera renderizar el vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo, si te ha servido me lo puedes dejar en los comentarios, si no te ha servido también me lo puedes dejar en los comentarios y te voy a intentar ayudar. También aquí te dejaré en las notas y en las pantallas finales y en la descripción el otro vídeo de qué hacer si Premiere no renderiza el proyecto, que es la solución más básica que causa la mayoría de los problemas. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.